Y aunque mi carne sea deshecha, yo sé que Mi Redentor, mi Redentor, vive y con él me levantaré Mi Redentor, mi Redentor Mi Redentor, mi Redentor, vive y al fin se levantará Sé que mi Redentor viviré y al fin sobre la tierra reinará. Sé que mi carne será deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Mi corazón desvanece en mí, esperando que regrese su Padre Reina. Sé que mi carne será deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Sé que mi Redentor viviré y con él me levantaré. Gracias.